Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Segmento Nanduras Hebrea Apellido al faro, relación hebreo, el regreso de la abertura, judío sefardita, prefijo y sufijo, al, alía, regreso, faro, faris, abertura, repartida, su origen, Aragón, Rioja, Castilla, Andalucía, en España, este es un apellido de la tribu de Menasheo, su escudo, un campo de oro, dos palos de sinople con bordura de plata y un faro en el centro, otra relación, el regreso de la abertura, este es mi regreso, el regreso de la doncella. Apellido Gavari, relación hebreo, la diáspora de mi hija del río, judío sefardita, prefijo y sufijo, ga, galut, diáspora, ba, bat, hija, ri, ríos, su origen, el de Abizcaya, en España, este es un apellido de la tribu de Shimeón, su escudo, bordura de plata, un castillo en color de azul, doce torres a cada lado, otra relación, la diáspora de mi hija del río, la dispersión de mis hijas en el río, las hijas se perdieron en el río. Apellido Rocha, relación hebreo, fiesta de la paz, judío sefardita, prefijo y sufijo, ro, rosh, fiesta, año, sha, shalom, paz, sanidad, prosperidad, su origen, la coruña, Galicia, en España, este es un apellido de la tribu de Yehudán, su escudo, compuesto por un escudo cuartelado de plata, un león rapante de gules en oro, con tres fajas de gules, otra relación, fiesta de la paz, año de la prosperidad, fiesta de la sanidad. Apellido Puente, relación hebreo, el cortante sonido, judío sefardita, prefijo fijo, buen paures pauras, corte, su origen, su origen, España y Portugal, este es un apellido de la tribu de Gat, su escudo, compuesto por un escudo de oro con doce torres, seis a cada lado en el fondo con un letrero en oro, otra relación, el cortante sonido, el sonido del gran gozo, el gran sonido del huileo. Apellido Lit, relación hebreo, mundo de mi esposo disperso, judío sefardita, prefijo su fijo, ol olán, mundo, y ishi, mi esposo, de dispersos, su origen, España y Portugal, este es un apellido de la tribu de Yahudan, su escudo, compuesto por un campo de azul, media estrella judía de plata, acompañada de una luna de oro con dos leones, otra relación, mundo de mi esposo disperso, el mundo de mi esposo en la dispersión, mi esposo trae del mundo a los dispersos. El levantará bandera para los koin, congregará a los perdidos de Israel, y juntará a los esparcios de Yahudá, de las cuatro esquinas de la tierra. Segmento Landuras Hebrea Segmento Landuras Hebrea